Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tardea 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. Por supuesto que vamos a estar analizando qué sucedió ayer en la elección presidencial en Brasil, donde Lula se impuso por cinco puntos, un poquito más, a Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, que hizo una mejor elección de lo que preveían las encuestas y van a ir al ballotage a segunda vuelta el próximo 30 de octubre, es decir, hay prácticamente un mes, cuatro semanas de campaña para el ballotage en Brasil. Finalmente el resultado fue Lula con el 48,4% y Bolsonaro con el 43,2%, es decir, estamos hablando de cinco puntos y algunas décimas más, 5,2 puntos de diferencia, estamos hablando de unos seis millones de votos, uno tiene la impresión de que no habría demasiado margen para que en la segunda vuelta eso se dé vuelta, pero atención porque hay mucha expectativa y de hecho hoy los mercados financieros están reaccionando favorablemente en Brasil por la elección que hizo Bolsonaro, que ha consolidado evidentemente su caudal político en todo Brasil y también ha generado algo inusual, que es en estas polarizaciones muy fuertes un presidente que tiene todas las horas de perder porque ha atravesado una pandemia, la disparada del año pasado de la inflación, toda una situación muy complicada también desde el punto de vista económico, si bien venimos contando, ojo que Brasil está bajando fuerte la inflación los últimos tres meses y se está recuperando, bueno, aún así ha hecho una elección que todos los analistas consideraban que no estaba dentro de los papeles. Ya nos vamos a meter con ese tema y también vamos a contar qué está pasando en la Argentina, atención que hay nuevos datos sobre la aceleración inflacionaria, lo que ha sucedido y anticipamos el otro día en septiembre que está despertando todas las alarmas en el gobierno, qué van a hacer finalmente con los dólares, vamos a dar los números del dólar soja, cuánto finalmente quedaron en las reservas del Banco Central, cuánto se liquidó, Máximo Kirchner diciendo que el dólar soja es producto de que las cerealeras pusieron de rodillas al gobierno, vamos a ver por qué sale Máximo Kirchner cuando el gobierno está de alguna manera festejando que pudo hacer pie con una acumulación importante, 5.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central, qué puede pasar con el dólar Qatar, bueno, ya nos vamos a meter con todos esos temas. Florencia, bueno, la elección ayer en Brasil, una elección que finalmente fue pacífica, había mucho temor respecto a una polarización que significase actos de violencia y Lula que no pudo festejar del todo, que finalmente, como decían las encuestas, ganó la primera vuelta, salió primero pero no llegó al 50% de los votos y no logra ganar en primera vuelta y tiene que ir a un ballotage que siempre significa riesgos. Así todo se lo vio un poquito más relajado en la conferencia posterior, a diferencia de Jair Bolsonaro, que como vos decías hizo una mucho mejor elección de lo que estaba esperándose en las encuestas, que en realidad las que tenía él no estaban tan lejos de lo que finalmente dio, pero aparece esto de lo que sí se hablaba en las encuestas de la posibilidad del voto, vergüenza, es decir, de aquellos que votaban a Bolsonaro y no lo terminaban de blanquear. Con casi dos millones de votos, un millón ochocientos, Lula, si obtiene todos los que ya obtuvo, podría llegar a ese 50 más uno que se necesita también en el ballotage. Recordemos que el ballotage va a ser el 30 de octubre y un poco lo que se van a disputar es los votos de Simón Tebet, que son más o menos cuatro puntos, casi cinco millones de votos. La candidata del Movimiento Democrático, que es de centro-derecha, y los votos de Ciro Gómez, que sacó el 3%, candidato de centro-izquierda, es decir, un poquito más de tres millones y medio de votos. Que hay que esperar a ver qué es lo que dicen, no siempre lo que dicen los candidatos es después a dónde van sus votantes, pero hay que ver también a dónde deciden pronunciarse ellos, a favor de cuál de los dos. Lo sumo a Gustavo Marangoni y lo tengo a Eduardo Zinkowski, analista político ahí en San Pablo. Gustavo, bueno, ¿cómo viste la elección ayer, la elección de Lula? ¿Está definida la elección? Una muy buena elección de Bolsonaro, además desde el punto de vista legislativo. Atención, que consolida también un poder importante, ya sea en la Cámara de Diputados, de Senadores, como también de Gobernaciones. Creo que ha ganado 13 o 14 gobernaciones. Mira, la verdad que se ha consolidado mucho en el Parlamento, el presidente Bolsonaro tiene más o menos, está 50, 25 y 25. 25 lo que sería la finalula, 25 el Centrao y 50, estoy redondeando los números, ¿no? Lo que serían el Partido Liberal de Bolsonaro y los aliados. Y en el Senado es un poquito mejor, inclusive. Me meto un poco en tu terreno para hacer una lectura distinta, a lo mejor a la que hicimos mucho. En los días previos se hablaba mucho entre el techo fiscal, que plantea, digamos, el sector económico que dice, che, no perdamos el techo fiscal, Bolsonaro, y Lula diciendo el piso social. Tengo la impresión de que para consagrar esta suerte de penal casi sin arquero que tendría eventualmente en una segunda vuelta Bolsonaro, perdón, Lula, todo indica que sigue siendo el favorito. Va a tener que igual hacer algún gesto y giro al centro para hablar un poco más del techo fiscal, ni no digo un poco menos, pero enfatizar menos en el piso social. La pregunta, al menos que yo me hago y seguramente otros van a poder responder mejor, es ¿qué intentará Bolsonaro? Si uno lee el tuit de esta mañana, lo ve como acelerando, ¿no? Por un lado, obviamente, dice las encuestas, todo eso, pero salgamos de eso. Dice, esto es no terminado. Yo digo, da la impresión de que más que giro al centro, Bolsonaro puede llegar a redolar la apuesta. Hay una declaración de Bolsonaro, que obviamente es la declaración que hizo Carrera después de conocerse los comicios en el día de ayer, donde dijo que tenía una gran preocupación por qué Brasil fuese al camino de la Argentina, de Venezuela o de Colombia. Y Chile no. Y Colombia también, de Colombia. Petro está hablando y obviamente de Venezuela por Maduro. Puso todo en una misma bolsa, digamos. La Argentina, Venezuela y Colombia. Y Chile con Bori. Bueno, está ese corte, ahora veámoslo. Bueno, me preocupa es el Brasil perder su libertad, el Brasil caminar con la izquierda en los caminos de Venezuela, de Argentina, de Colombia y también de Chile y Nicaragua. Esta es la preocupación, donde la primera vítima es la libertad de un pueblo. Bueno, ese era Bolsonaro. Por otro lado, Lula, anoche, agradece el triunfo, también con cierta cautela. A ver, veámoslo. Comparaciones del Brasil que él construyó y del Brasil que nosotros construimos, del nuestro periodo de gobierno, de la calidad de vida del pueblo, de la alegría del pueblo con lo que el pueblo vive hoy. Yo, entonces, quiero decirles que comienza mañana a hacer la campaña. Yo tenía pensado que si yo ganhase en el primer turno, yo iba a tirar unos tres días para hacer una pequeña luna de mel. Pero es lo siguiente, va a esperar para el día 30 de octubre. Bueno, ahí estaba Lula, ahí estaba Lula. Para todos los que entienden portugués, estaba Lula. Está Eduardo Zinkowski en San Pablo. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi, y a todos los oyentes. Bueno, ¿qué queda después de la elección de ayer? Mirá, queda... Primero, Lula hizo una excelente elección. Estuvo a 1.57 de ser elegido. Me parece que hoy se habla en todos los diarios de todo el mundo de la excelente elección de Bolsonaro, pero digo, me parece que no hay que dejar de destacar que estuvo muy cerca y hizo la mejor elección en primera vuelta desde que se postula. Ahora, en términos de Bolsonaro, claramente, como ustedes ya lo dijeron, se esperaba una distancia mucho mayor. El bolsonarismo, que parecía que era una nube que pasaba en el 2018, se consolida, se alimenta. Hoy en día, el conservadurismo en Brasil ha hecho raíces, ha hecho raíces muy fuertes. Eso probablemente es la principal lectura política que hay hoy con el día después. Pensá que hoy, que Bolsonaro elige el ministro... ¿Te acordás, Maxi, cuando hablábamos de la época de la pandemia? El ministro Pazuelo, el famoso ministro, aquel de los escándalos, del Manao, de los cilindros y tal, fue electo ayer diputado en Río de Janeiro. La ministra de Ciudadanía, la ministra de Derechos Humanos, fue electa en Brasil, en el Distrito Federal. Entonces, buena parte del bolsonarismo, de la extrema derecha, gana cuerpo, es validada en las elecciones de ayer. Esa es probablemente la noticia más fuerte que hay hoy en día. Yo sigo pensando que Lula sigue siendo favorito y le falta muy poco para ganar en segunda vuelta. El discurso de ayer fue bueno luego de terminar. Y también fue buena la reacción de Bolsonaro. Ese audio que tú pasaste recién, él dice, yo creo que hay una voluntad de cambio y yo creo que hay que mostrar que el cambio al que está yendo la gente es para peor. Yo creo que hay que mostrar que está para peor. Digo, se pone en un lugar en el cual trata de seducir a un electorado que hoy no lo vota. Pensemos que Bolsonaro sigue teniendo el 52% de rechazo. Con esos índices le cuesta llegar a tener el 50 más 1 de los votos. Entonces hoy, nada, se vienen cuatro semanas movidas en Brasil y con una segunda vuelta mucho más cabeza a cabeza de lo que se imaginaba el sábado. Eduardo, hoy hay una reacción positiva de los mercados en Brasil. Se fortalece el Real, suben las acciones con la interpretación de que, bueno, Lula gana y muy probablemente sea el próximo presidente. Pero va a estar, digamos, de alguna manera muy delimitado su gobierno. Más allá de que me parece que Lula también ha dado señales que quiere ir por la avenida del centro, ¿no? Pues su vicepresidente, su candidato a vicepresidente, tengo entendido que es alguien de centro derecha, que el establishment quiere que sea su ministro de Economía, que claramente no va a ser ni siquiera un Guzmán. Va a ser alguien que va a seguir en una línea, si se quiere, muy prudente desde el punto de vista de la política económica. Pero es un poco así, digamos, vos ves que hay ahí un equilibrio entre Lula y Bolsonaro. Y por otro lado, la respuesta de Bolsonaro que vos decías, el temor de que pateara el tablero, eso no está apareciendo, por lo menos por ahora. No, no, de hecho la respuesta, ayer se especulaba mucho acá en Brasil qué pasaba si Bolsonaro ganaba, si Lula ganaba 50.1, 50.2. Qué pasaba si Bolsonaro reconoce esos votos. Sí, de hecho Lula giró al centro y va a seguir girando más al centro. La semana pasada Maxi Lula ahí tuvo un almuerzo, una cena con lo que se llaman los capitanes de la industria y le dice, yo puedo decirle a ustedes media docena de palabras que a ustedes les van a gustar. Pero en realidad lo que tenemos que tener es un diálogo sin hipocresía. Y ustedes me tienen que decir qué tenemos que hacer para gobernar y para sacar este país de donde estamos. Yo no tengo duda que Lula va a ser un liberal de izquierda. Al fin del día Lula es un liberal de izquierda, es un pragmático. La verdad que el primer presidente del Banco Central de Lula fue Enrique Mireles, que era el director del Banco Boston. ¿Correcto? Entonces, al fin del día yo creo que este fantasma que Bolsonaro bajita sobre, bueno, van a lo peor y van a hacer Venezuela y la ponen a Argentina estigmatizándola como si fuese el contraejemplo, yo creo que está muy lejos de lo que Lula va a hacer en términos económicos. Sí es verdad que Lula tiene que dialogar mejor con estos actores conservadores, porque Brasil giró a la derecha. Eso está clarísimo. Como Brasil gira a la derecha, probablemente Lula precisa en esta segunda vuelta dar algunas señales más claras. El colega decía sobre el techo fiscal, bueno, este gobierno ya lo rompió el techo fiscal. El mercado le encanta, lo rompió dos veces y siguió. Entonces ya hoy nadie habla mucho más del techo fiscal porque viró casi un chascarrillo acá. El techo fiscal es un nombre lindo, pero en realidad ya no lo respetó ni el propio gobierno ni el ultra liberal del ministro actual. Entonces yo te diría que se espera un gobierno más parecido. Te pregunto, el establishment económico, el establishment mediático que es parte del establishment económico, también las grandes cadenas de televisión y de medios de Brasil son parte del poder económico, como acá también en la Argentina, pero mucho más en Brasil, digamos, son mucho más importantes. Estaban jugando con Lula o por lo menos seguían, digamos, masacrando a Bolsonaro. Es un poco así. Ojo, lo mismo pasó en Estados Unidos. El establishment económico jugó con Biden a full, todo. Empezaron acompañándolo. Todo Silicon Valley, todo... Es decir, menos... Elon Musk, todo el resto del establishment económico jugó con Biden en contra de Trump. ¿Acá también el poder económico está jugando con Lula en contra de Bolsonaro o no es tan así? Le diría que el poder económico de empresas está dividido. Saben que Lula está condicionado, como bien tú decías, tanto por la historia de lo que ya le hizo, cuanto por la Cámara de Diputados que va a tener, que va a ser una Cámara bastante hostil y que lo va a obligar a negociar, a sacar el mejor Lula articulador político que ya se dio. En términos de los medios, sí, te diría que la mayor parte de los medios juega a favor de Lula. O básicamente juega en contra de Bolsonaro. Solo te diría que hay un medio solo que está muy radicalizado que juega con Bolsonaro. El resto, tímidamente o de manera más abierta, está a favor... No te diría de Lula. Está a favor de una normalización de la situación social en Brasil, de una normalización de las relaciones internacionales, de alguna previsibilidad en cuanto a algunos dislates que se convirtió el día a día de Brasil en los últimos tiempos. Pero sí, diría que juega a favor de Lula. Si no apretaste, diría que sí. A ver, lo sumo a Gustavo Marangoni. Gustavo, vos decías, ¿hay alguna chance del punto de vista matemático? Uno dice, bueno, si no aparecen votos que no hayan, gente que no haya ido a votar, y vos me decías que votó ya el 80% en esta primera vuelta, es elevadísimo. Bueno, uno ve matemáticamente, Lula sacó 6 millones de votos más, hay en disputa alrededor creo que de 8 millones de votos. Es decir, matemáticamente, aún con que una gran proporción de esos votos, no sé, más de la mitad de esos votos vayan a Bolsonaro, no llega. Todas las cuentas que vos hagas matemática terminan en Lula electo. Ahora, simplemente para poner escenarios alternativos. Un ballotage puede, en parte, en parte, resetear una elección. Porque vos mirás y distribuís los votos de los otros candidatos, de la tercera candidata, y diría, tiene que terminar jugando con Lula, y lo mismo, está a un punto y medio, sería lo más sensato y lo más razonable. Pero es una elección y vos fíjate, vamos a poner la historia reciente de Brasil, que haya pasado antes, no quiere decir que tiene que volverá a pasar ahora, pero los dos presidentes anteriores que fueron por su reelección no perdieron. Tanto Enrique Cardoso, cuando fue por su segundo mandato, y Lula, cuando fue por su segundo mandato. Siempre manejar el gobierno te da algún elemento adicional. Creo que ya se conoció. Claro, pero acá se está cumpliendo la máxima de que después de la pandemia no hay nadie que reeleja. El primero fue Trump, digamos. Vos sabés que yo sostengo eso, que salvo Macron, que es un poco el que cambia esa regla, pero la excepción de confirmar la regla. Lo cierto es que en América Latina, América Central, los oficialismos pierden. Ayer esto se volvió a confirmar. Después de la pandemia. Después de la pandemia. Lo que señalo, digo simplemente, yo no hago profecías, se lo dejamos a los astrólogos eso. Lo que digo es que una elección entre dos potencialidades tan intensas, y voy a tomar un trabajo que siempre recomiendo, un libro de Pablo Stefanoni, que tiene más de un año y medio, que en ese momento decía, la rebeldía se volvió de derecha, no es una pregunta. Hoy es afirmativo. La rebeldía se volvió de derecha. Hoy ser joven y tener entre 18 y 25 años en general es ser de derecha, no de izquierda. Nosotros estamos acostumbrados a la época de que tatuas el Che Guevara, o eras progre, eras esto. Bueno, hoy pasa, a ver, a uno desde nuestra cultura política... ¿Es de rebeldía o es de enojo contra el sistema? Bueno, exactamente. Hay muchos tipos de rebeldías, está bien que hagas la aclaración, porque hay diversos tipos de rebeldías, pero es enojo a la falta de resultados del sistema. Exacto, y que se traduce con criticar lo que ya sabemos. A ver, un presidente que hablaba de que el país tenía que dejar de ser un país marica frente a la gripecinia, vos lo mirás con la mentalidad, por lo menos voy a hablar por mí, y decir, bueno, ya está, quedó afuera de cualquier competencia. No, sacó el 44% de los votos. A ver, Eduardo, un poquito de esto, ¿qué se habla hoy en los principales medios? A ver si podemos sumar a Marta Bruno desde Río de Janeiro también, ¿qué se habla en los principales medios brasileños de cómo puede darse esta segunda vuelta? Si bien, obviamente, me imagino que nadie está en este momento reivindicando las encuestas, que en su gran mayoría han fallado bastante. ¿Pero qué se habla hoy en los medios respecto a las proyecciones para la segunda vuelta? Todavía no hay, las proyecciones que tenemos son del sábado, le daban a Lula 54-38. En realidad, las encuestas le erraron con Bolsonaro, con Lula acertaron prácticamente en el mismo dato que daban el sábado. Sobre los dos candidatos que salieron en tercer y cuarto lugar, Simone Tévez ayer dijo, cuando presenta y reconoce los datos, dice, yo ya tengo mi candidato elegido y voy a esperar 48 horas para que mi coalición diga por quién vota. No lo dice, pero se va a manifestar pro Lula. Claramente todo el arco político dice que se manifiesta pro Lula. Lo mismo Ciro, que se mostró muy virulento, sobre todo en las últimas semanas, en los últimos 15 días de campaña contra Lula, ayer dijo, estamos en un momento único, que nunca vivencie esto en el país y voy a reflexionar, me voy a tomar unos días para decir que probablemente también se está especulando que se manifiesta a favor de Lula. Lo que no quiere decir, como bien decía la colega antes que yo entre, que los electores vayan sobre, automáticamente sus electores se trasladen en votos a Lula. Pero mismo que vaya a mitad y mitad, que era el cálculo que hacía Gustavo, del mismo modo Lula sale electo. Acá tendría que pasar un vendaval, un vendaval para que Lula no gane. Y cuidado, que es verdad lo que dice el colega, que nunca un presidente perdió, pero también es verdad que nunca en la historia de Brasil, quien gana en primera vuelta no gana en segunda. Todos los que ganaron en primera vuelta ganan en segunda. Entonces si ya seguimos con esa máxima, Lula sigue siendo el favorito. Por ahí perdió el franco favorito. Lo damos todo como que ganaba seguro y hoy hay alguna duda más, pero sigue siendo el favorito. La sumo a Marta Bruno desde Río de Janeiro, como se está viendo el día después ahí desde Río, una ciudad tan bonita. Pero también los dos estados, si se quiere, más poderosos económicamente. Vos estás en San Pablo y Río de Janeiro. Tengo entendido que en esos dos estados ha ganado un candidato, por lo menos en primera vuelta, afín a Bolsonaro. ¿Eso es así? Exactamente, Maxi. Buenas tardes. Gracias por la invitación. El gobernador de Río de Janeiro es un aliado importante del presidente Bolsonaro y ganó ya en la primera vuelta, sacó casi unos 30% de puntos percentuales sobre su adversario. Es un candidato de izquierda apoyado por Lula y en San Pablo el candidato de Jair Bolsonaro va a la segunda vuelta y a pesar de todo lo que decían las encuestas, que salía en segundo, saldría en segundo, pero sacó la más grande cantidad de votos en San Pablo y va a la segunda vuelta con el candidato apoyado por Lula. Y en ambos estados, Río y San Pablo, Bolsonaro logró elegir a sus senadores. Acá en Río de Janeiro es Romario, él es jugador de fútbol. Ah, mirá vos, mirá vos. Y también Neymar se había manifestado a favor de Bolsonaro, ¿no? Ahí toda una movida. Bolsonaro, claro, también el exjuez Moro también ha sido electo senador y ha ganado en su estado. Sergio Moro, exministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro, el juez responsable por detener el expresidente Lula, es senador de la República, fue electo por el estado de Paraná y en el distrito federal, capital del país, una exministra de Jair Bolsonaro, Damaris Alvis, pastor evangelista, que dijo que los chicos tienen que salir vestidos de azul y las chicas de rosa, también es senadora de la República. El presidente Bolsonaro tiene muchos aliados en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en diputados también. Y su partido tiene la mayor cantidad de diputados en la Cámara. Claudio. La pregunta para Eduardo es, la economía, que en los últimos dos meses marcó una desaceleración de la inflación, ¿fue importante para este resultado, para este ascenso de Bolsonaro? Uno creería que sí. La realidad es que la economía venía definiendo la elección y nosotros tenemos una inflación, si la anualizamos, que llega casi al 15. A pesar de que en los últimos dos y tres meses estamos entrando en deflación. El primer trimestre creció el 1.0 y el segundo trimestre el 1.1. Y bajaron los combustibles, como ustedes bien lo saben, a partir de agosto. Entonces la especulación que había era cuánto de esa transferencia de recursos y cuánto de esta mejoría de la economía se podía traducir a los votos. En realidad la economía que venía pautando la elección le venía dando la palabra a Lula que venía diciendo tiene que cambiar, tenemos que ir para un escenario de mudanza porque la gente no consigue comprar arroz y peijón, que son los alimentos básicos que componen la canasta básica. Yo creería que sí, parte del buen resultado de ayer se debe a también un sentimiento de mejora, sobre todo del auxilio Brasil, de lo que era el IFE en Argentina, de 600 reales dolarizados, 115 dólares, que se empezó a pagar en junio. Entonces sí parte de eso... Que lo reeditó Bolsonaro. Es decir, el doble efecto, ¿no? Por un lado una desaceleración fuerte de la inflación. Brasil ha tenido el año pasado inflación por primera vez en mucho tiempo anual de dos dígitos, arriba del 10%, creo que llegaron casi al 11%. Las proyecciones del Banco Central para este año creo que están en 5. Es decir, con la deflación a partir de julio van a volver a la inflación normal de Brasil, 5%. Yo vi algunas proyecciones del Banco Privado que dicen por debajo de eso, 3,5%. Pero el Banco Central creo que está poniendo 5% para este año. Y por otro lado, Bolsonaro, que en junio empieza a dar refuerzos por el tema de la disparada del tema de alimentos, refuerzos de tarjeta alimenticia. Correcto. Y también que la semana pasada el Banco Central bajó la tasa de interés anualizada del 3,75% y la frenó. Creo que fue uno de los pocos bancos centrales del mundo que frena. Entonces son todos indicadores macroeconómicos de una lenta recuperación económica. El tema es que esa recuperación económica, se decía, no le llegaba a las clases más bajas, a las clases menos beneficiadas. Entonces es que todavía, digo, el resabio y la recordación de la inflación alta que tuvimos en los primeros seis meses, estaban pesando muchísimo más. Y de hecho, muchos dicen que si no teníamos guerra de Ucrania, Bolsonaro ganaba las elecciones caminando. Yo te diría más. Sí, lo pongo en otros términos, ¿no? Aunque es incomparable la situación macro y demás. Si el kirchnerismo quiere tener una chance para el año que viene, tiene que copiarlo a Bolsonaro. Digamos, si no, no hay chance para el año que viene, en términos de esa aceleración de inflación y transferencia de ingresos. Pero es incomparable. Argentina no puede hacer lo que está haciendo Brasil. Te hago una pregunta y también la sumo a Marta y vuelvo con el tema este del Instagram. A veces se confunde la cosa, ¿no? Se ve desde lejos y se dice, bueno, mirá, Bolsonaro es el candidato de los grandes empresarios del Instagram y Lula es, bueno, la centroizquierda, los trabajadores y demás y los sindicatos están tratando de salir adelante. Ahí en San Pablo, el gobernador es también un candidato muy pro-empresario, ¿no? El que perdió frente al candidato de... Rodrigo García. Claro, ganó el candidato de Bolsonaro, pero el gobernador de San Pablo... Adad. Adad, que perdió. Es un candidato... Rodrigo García. Rodrigo García se llama el candidato que perdió. Rodrigo García. ¿Es el candidato? Que perdió. El candidato del gobernador actual. Sí, el candidato del gobernador. Ahí cómo se entiende esa movida, digamos, que termina perdiendo, digamos, era un opositor fuerte el gobernador de Bolsonaro, pero al mismo tiempo es alguien identificado, digamos, también con la industria de San Pablo y de todo ese núcleo del poder económico. Sí, el candidato de Bolsonaro en San Pablo, como bien lo decía Marta, es el exministro de infraestructura, Tarcicio de Freitas. Y Tarcicio de Freitas fue totalmente impulsionado por esta ola bolsonarista que se dio en los últimos 15 días. Pensá que... Tarcicio de Freitas la semana pasada le preguntaron en cuál colegio electoral votaba y no sabía decirlo. De hecho fue ampliamente... porque es un carioca. Y aparte es toda una metáfora cultural, que un carioca puede hacer gobernador de San Pablo. Y eso lo produce Bolsonaro. Nos guste o no nos guste, Bolsonaro es una figura política fundamental. Y diría, si hoy no estaba Lula del otro lado, Bolsonaro probablemente hubiera ganado en primera vuelta. mismo después de todo lo que pasó ahora sí con la pandemia, mismo después del parate que hubieron económicamente en los últimos años y demás. Pero sí, lo que decís es verdad. El gobernador, en realidad... Lo que le trato de plantear, y creo que vos me corrijas, Eduardo, que en todo caso conocés bien el PAN, y sos encuestador, analista político ahí en San Pablo, que acá no estamos frente al fenómeno de un partido de derecha tradicional. No es la centroderecha de Macri contra Lula, sino que estamos frente a alguien que es un Trump, o que eventualmente puede ser... ahora vamos a ver, los apoyos fueron de Bolsonaro, de afuera fueron de Trump, del hijo de Trump y de Milley. Y no llegaron los apoyos de Putin porque le iban en contra. De Netanyahu y de Putin han llegado, pero me imagino que en cable reservado. Exacto. El bolsonarismo a la extrema derecha. Acá lo que hace falta, en realidad, también como otro gran aprendizaje, falta un líder de derecha democrático. Hoy tenemos un colectivo enorme de personas en Brasil identificándose con el conservadurismo. Las manifestaciones del 7 de septiembre, hace un mes, fueron enormes. Hay una cantidad de gente que está a favor de esas pautas, está a favor de algunas de las ideas que Bolsonaro diga. Lo que quiero decir es que está a favor de todas las ideas que Bolsonaro diga. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? El PSDB, que era históricamente el gran partido de la centro-derecha, brasileño es el partido, por ejemplo, argentinos se acordarán de Fernando Enrique Cardoso, a pesar que Fernando Enrique era el ala más a la izquierda de ese partido. El PSDB era el partido de la centro-derecha en Brasil. El PSDB hoy está prácticamente deshidratado. Perdió la gobernación de San Pablo, perdió un montón de diputados y senadores, pero era el partido que le daba cauce, era por ahí lo más próximo al macrismo, o algo próximo al macrismo. Lo más próximo al macrismo en Brasil es el partido Novo, que en San Pablo había sacado dos millones y medio de votos y ayer sacó 500.000 votos, Maxi. Ahí se ve cómo pasa una planadora de la derecha extrema y barre toda posible construcción que habría en la derecha. Esa es la realidad. Hoy estamos, básicamente, después de Bolsonaro queda una isla que se llama Lula y no queda nada más, es un océano. Es un océano de la extrema derecha. Lo sumo a Cristian Malvo, que está ahí en San Pablo, y ahora vamos a ver los apoyos que recibió Bolsonaro de Trump. Porque, insisto, es medio raro, los apoyos son voten a Bolsonaro para que no gobierne el comunismo. Ese es el planteo, un planteo como si fuera antes de la caída del muro. Pero es un planteo que, obviamente, ha prendido muy fuerte. Prendió con Trump y prende con Bolsonaro. ¿En España Ayuso ganó con ese mensaje? Exactamente. O con Vox en España o con el planteo de... De la alcaldesa de... De cómo se llama la que triunfó en Italia. Ah, bueno, claro. De Giorgio. Ángela Meoni. Giorgio Giameloni. Giorgio Giameloni, exactamente. Es un planteo que sale del esquema tradicional del juego de la izquierda y la derecha. Es un planteo más, incluso, antisistema. Está cuestionando a todo el sistema por los resultados. Y algunos planteaban también... Bueno, miren, los sectores progresistas, esto creo que lo leí el fin de semana de un autor, entre comillas, progresista kirchnerista, que la izquierda y la centroizquierda está discutiendo derechos de segunda, tercera, cuarta generación. Y los Bolsonaro, los Trump, Giorgio Giameloni en Italia respecto a Europa va... Comida y seguridad. Al derecho básico, que es la comida y la seguridad. Y con eso arrasan, por ejemplo, en Italia, en esas elecciones que comentábamos. Cristian Balbo, estás en San Pablo. Bueno, bueno, el día uno después de la primera vuelta, te digo, en términos políticos lo que hemos observado en la ciudadanía es cierto malestar y defraudación, sobre todo por la información que han manejado las encuestadoras y las consultoras, que son los grandes perdedores de esta elección. Lo daban ganador a Lula en primera vuelta. Bueno, eso no ocurrió. El electorado brasileño no está acostumbrado, como el argentino, a que las encuestas digan una cosa y el resultado sea otro. Por eso el malestar que se ha generado. Por otro lado, en materia económica te cuento. Por ejemplo, ¿qué se palpa en la calle? Acá bajó el combustible, Maxi. Bajó un 30% el combustible. Hablamos de 180 pesos argentinos por litro. Obviamente eso también ha generado un voto electoral que está vinculado a Bolsonaro en materia económica. Hay deflación justamente por el tema de los combustibles. Ha bajado la desocupación a 8,7%. Sin embargo, más de 13 millones de brasileños trabajan en la informalidad. Y esa es la gran preocupación. Vemos que aquí en San Pablo, por ejemplo, hay 42.000 personas en situación de calle. Y se ve, caminamos por esta avenida, que es la más importante, te diría, no solo de San Pablo, sino de Brasil. Y se ve también esa situación. Otra realidad que hemos observado es que ahora la bandera brasileña ya no identifica a todo el que vive y habita en esta tierra, como solíamos observar, ese orgullo de portar la camiseta brasileña, sino que ahora lo identifica a Bolsonaro, básicamente por lo que tiene que ver con los valores patrióticos. En el caso de Lula, la bandera que hemos observado que le identifica es la vermelas, es la roja, es la del Partido de los Trabajadores, sobre todo en la zona de Favelas y en el nordeste. ¿Qué pasó acá en San Pablo? Bueno, se hablaba de un empate técnico, según las consultoras, que mintieron en mucho. Acá ganó Bolsonaro por más de 7 puntos en lo que es la zona metropolitana sobre Lula da Silva. De hecho, tuvieron que suspender el acto que iban a hacer en el día de ayer los festejos por parte de Lula, aquí mismo, muy cerca de este museo. Para dar una referencia, mirá el Fola de San Pablo, que es el diario más importante que tiene la región. Una foto con la bandera brasileña, justamente identificando a Bolsonaro, los valores patrióticos, el de la familia, el de la derecha, por decirlo de alguna manera, y al lado el rostro de una militante de Lula, con ese calco en su pómulo, y el color rojo que identifica al Partido de los Trabajadores. Bolsonarismo demuestra fuerza. Esa es la primera línea de este diario. Bolsonarismo demuestra fuerza. Mirá hacia dónde va el electorado. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando se presumía que Lula ya iba a asumir el próximo 1 de enero del 2023, no va a ser así. Hay una segunda vuelta el 30 de octubre. Con esto cierro. Otro dato importante. En 4 horas estaba el resultado electoral, Maxi, por la urna electrónica que cuestionó Bolsonaro, pero a través de la aplicación oficial, más de 100 millones de electores que han votado, el resultado lo tuvieron en 4 horas en esta primera vuelta. Me pregunto, ¿ocurrirá lo mismo el 30 de octubre? ¿Funcionará este sistema que tuvo inclusive a hackers que no pudieron ni violar este modelo, inteligencia artificial? La urna electrónica hace más de 25 años que funciona en Brasil, Maxi, demostrando un sistema democrático óptimo en este sentido, donde el brasileño no cree que pueda existir fraude. Veremos lo que ocurre el 30 de octubre. Hay dos candidatos que sacaron el 7% también, Tevez y Ciro. ¿A dónde van a ir ese 7% de votos? ¿A Bolsonaro o a Lula da Silva? Y ahí cerré. Bien, Cristian. Que crean que estas cosas pueden suceder. Quiero agradecerle esencialmente a la comunidad educativa de estas 16 escuelas y también a las 20 que ya tenemos que estamos en lista de espera. La educación es un pilar fundamental para que los pueblos crezcan, para que los países se desarrollen. Por eso trabajamos en estos programas como lo hemos hecho durante mucho tiempo en otras épocas y también estamos trabajando en nuestra querida, ya nuestra querida Universidad del Delta, para como me decía alguna mamá por ahí, mi hijo no tenga que ir a estudiar lejos. Nosotros queremos que todos ustedes estudien y puedan desarrollarse en el lugar en el que nacieron. De verdad que me llena de emoción verlos a todos y a todas, de verdad que me llena de alegría que tengan una nueva herramienta y de verdad que me llena el corazón saber que los chicos y las chicas de Tigre van a poder vivir en un mundo mejor. Muchas gracias. Estaba mostrando. Sí. Muy impresionante. Estaba mostrándote la tapa del folia de San Pablo, que es el diario más importante de Brasil. Y dice Lula tiene 50, Bolsonaro 36. Mostralo ahí a la cámara. La verdad que es muy impresionante. A tomar, digamos, con precisión, pero era lo que de alguna manera... Se ve ahí, pero mostralo, porque la verdad que es muy impresionante. Esa es folia de San Pablo, que es uno de los medios, uno de los dos medios gráficos más importantes de Brasil. Es el diario ayer a la mañana, por supuesto, antes de comenzar el proceso electoral. Decía Lula tiene 50, Bolsonaro... 36. 36. Estamos hablando del... Es el Clarín por 3 de... Sí, absolutamente. ...de Brasil. Sí. Eso decía ayer. Además, acá se dijo también, lo decían algunos de los colegas, decir, con Lula acertaron, con Bolsonaro no. Yo digo, saquemos las teorías tipo Código Da Vinci, el complot, o que algunos pueden jugar para un candidato. Pero me parece que cuando hay tanta coincidencia en el error, uno también tiene que preguntarse qué pasa ahí. Digo, puede ser que haya muchos que no se han... A ver, no todo el que te conteste una encuesta te dice la verdad. Punto número uno. No todo el que te conteste una encuesta sabe lo que va a hacer. Y no todo el que te conteste una encuesta tres días antes hace lo mismo el domingo siguiente. En Brasil, en Argentina y en todo el mundo. Y el margen de error tampoco fue tanto, porque de 36 a 43, si hay mucha gente que no dijo lo que iba a hacer, tampoco es tan lejos. La Lula está dentro del margen de error, de hecho. Espérame un segundito. Ahora volvemos con nuestros invitados desde Brasil. Está hablando Alberto Fernández. Sí, está hablando Alberto Fernández. Está presentando el desarrollo del lanzador argentino Trovador 2. El continente acceder a la universidad es algo costoso y difícil. Invertir en educación, en ciencia y en tecnología es una gran inversión que el Estado puede hacer. Porque lo que está invirtiendo es en el futuro. Simplemente en el futuro. Nosotros estamos convencidos de eso. Absolutamente convencidos. Cuando llegamos con Daniel en el año 2003 al gobierno de Néstor, impulsamos mucho esta idea. Porque estábamos convencidos que allí estaba el futuro del país. Y tuvimos, gracias a Dios, en Néstor, alguien que al igual que nosotros creía eso. Y por eso llevó adelante todo ese primer gran paso que hubo, que fue financiar la educación. En aquel momento la educación, la ciencia y la tecnología estaban todas juntas. Y garantizar la inversión necesaria del Estado para la educación, la ciencia y la tecnología fue un primer paso importantísimo. Cristina siguió con su derrotero y ahora yo quiero seguir con ese derrotero. Pero convencido de que es el camino que debemos seguir, que debemos continuar. Por eso, cuando yo veo estas cosas, cuando veo tanta inteligencia argentina bien aplicada al servicio de los argentinos, yo apuesto más al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Un ratito hablamos de un poquito de la inflación y de la realidad de eso era en Córdoba, ¿no? Eduardo, estás ahí. La pregunta un poquito que ahí quedaba picando. Estás ahí, Eduardo Sikoski, de San Pablo. Bueno, un poco lo que planteaba, ¿ha sido un shock también para la opinión pública esto que ocurrió ayer? ¿O más o menos se podía descontar también que, bueno, ganó Lula y la diferencia es más ajustada? Y, bueno, habrá que ver dentro de cuatro semanas qué pasa. No, en realidad, a ver, para ponderar un poco lo que dijeron los colegas y alguien que entró por ahí en vivo. Se esperaba, estaba incierto el escenario si ganaba en primera vuelta o no. Había algunos que decían que ganaba en primera vuelta y otros que decían, cuidado, que no está confirmado, que esto puede ir a segunda vuelta. Entonces, como dije, le acertaron con Lula y le erraron con Bolsonaro. Le erraron con siete puntos. Ahí hay dos efectos o tres efectos que me gustaría aclarar. Primero, probablemente hubo una sobreestimación de los votos de Simone Tebet, que fue la tercera, y de Ciro Gómez, que fue el cuarto. Esos dos votos, si los sumamos, daban 10%. Estuvieron y no llegaron al seis, ¿correcto? Ahí tenés cuatro puntos. Se especula que los votos de Ciro Gómez, que adoptó una postura muy virulenta contra Lula, fueron... Lula tuvo una campaña de voto útil. Y, en realidad, lo que pasó, probablemente, es que hubo un voto útil a favor de Bolsonaro, que acabó deshidratando un poco estos dos candidatos que fueron, sobre todo de Ciro Gómez, hacia Bolsonaro. Hay un otro efecto que pasó con Trump en Estados Unidos, que es las personas que siguen a Bolsonaro no creen en las encuestas. Bolsonaro dice, yo no creo en las encuestas, yo creo en el portugués, en el Datapobo. Datapobo es el Datapueblo. Lo que la gente me dice en la calle es lo que pasa, ¿correcto? Entonces, probablemente hay un efecto que es difícil de medir, de no respuesta a estas personas a las encuestas. Y que estas personas no entran, y que son sustituidas, Maxi, por otras que no tienen exactamente el mismo perfil. Entonces, acabás no capturando eso. Y la última, Brasil no tiene censo demográfico de 2010. 2020, pandemia, yo estuve en una de las salas, se canceló el censo demográfico. Y hay algunos demógrafos, yo formo parte de un grupo de WhatsApp, que lo planteaban hoy, que probablemente los encuestadores están trabajando con algunas cuotas demográficas equivocadas. Entonces, hay una mezcla de todo, pero no coincido con por eso que se dijo ahí, que haya mala fe, no creo, no creo, realmente no creo que haya mala fe. Esperamos un segundito. Marta, cierro con vos. ¿Qué es lo que se puede esperar para estas cuatro semanas en Brasil? En cuatro semanas mucha cosa puede pasar. Incluso sabemos que la población beneficiada por el ingreso emergencial de 600 reales va a sentir aún más los efectos de las mejoras económicas. Así que tenemos un mes, Blula y Bolsonaro van a tener el mismo tiempo de propaganda en la televisión. Y obviamente, en tratando de las elecciones de Brasil, siempre podemos contar con algún aspecto insólito. Es preciso acordar, es necesario acordar que en 2018 hubo el intento de asesinato de Jair Bolsonaro. Eso le dio mucha proyección y en todo este momento Bolsonaro y sus apoyadores están haciendo una campaña muy fuerte en contra de la tecnología de la votación acá en Brasil y cuestionando todo el tiempo nuestro sistema electrónico. Así que tenemos cuatro semanas en muchas cosas imprevisibles pueden pasar. Lo importante también ahora es saber el apoyo de Ciro Gómez y de Simone Tebet en relación a Lula o a Bolsonaro. Y más allá de eso, si su apoyo a esos candidatos van a implicar directamente una transferencia de votos de los electores, sobre todo de Simone Tebet, hacia el expresidente Lula. Marta, gracias. Como siempre, impecable. Me mata el de Kill Bill, el cuadro de Kill Bill atrás. Y el de George Michael, ¿incorporaste ese de George Michael? O algunos estaban diciendo, eh, lo tiene al Che Guevara atrás. No, es George Michael, ¿no? Para los que somos ochentistas de Guam, ¿es George Michael? Es George Michael, un disco clásico. Ah, bueno, ahí está, me mata. Kill Bill de un lado y George Michael del otro. Digamos, genial. Marta, gracias, eh. Muy amable, como siempre. Fanático de George Michael fue siempre Claudio Slotnick. Sí. De Freddie Mercury y de George Michael, sí. Te gustaba más George Michael que Freddie Mercury, ¿no? No, al contrario, nada. Y el Tonchón era el trío, el tercero que te gustaba ahí en esa movida. ¿Cómo está viendo el gobierno, Brenda, la elección en Brasil? Y con decepción, ¿no? Porque esperaban un triunfo como se esperaba en Brasil también, de acuerdo a las encuestas. Y finalmente, esta victoria ajustada de parte de Lula terminó decepcionando. De hecho, Cristina Kirchner no se expidió al respecto tampoco los principales dirigentes de la cámpora en las primeras horas. En general, cuando hay un triunfo, esa misma noche salen todos a festejarlo de alguna manera. De hecho, había preparado algún operativo para ir, algún operativo no, un operativo para mandar dirigentes a festejar un triunfo en la primera vuelta. Esto no terminó pasando, terminaron quedando, eso se desactivó, Cristina Kirchner no habló. Después, igual, la cámpora sacó un mensaje de apoyo a Lula. Creen que finalmente se va a terminar imponiendo, pero sí hubo decepción. De parte de Alberto Fernández, que estaba esperando fervientemente un triunfo de Lula para consolidar dentro de la región este giro a la izquierda, digamos, en algunos países, le hace, bueno, el más reciente en Chile, ¿no? Alberto Fernández tiene pensado, a través de su rol en la CELAC, armar una región donde él lidere hacia un perfil más moderado vinculado a la centro izquierda, ¿no? Un triunfo de Bolsonaro lo complica y complica estos planes de consolidarse como líder en la región con este perfil más de izquierda que de derecha. Massa también salió a postear una foto, ¿no? Sí, Massa está manteniendo un perfil más bien bajo dentro del gobierno, en cuestiones políticas, pero sí, obviamente, apoya y tiene que hacerlo, ¿no? Pero en realidad lo que realmente se está jugando en todo esto en la Argentina, ¿no? Lo que se termina jugando en la Argentina es el viraje a la izquierda en lugares importantes en la región, lo cual podría apoyar una eventual candidatura o ayudar a impulsar una eventual candidatura de Cristina Kirchner, que es el clamor que están impulsando desde los distintos sectores, ¿no? O sea, es Lula presidente, Cristina Kirchner, 2023. Sí, igualmente, a ver, y vuelvo, Gustavo, y cerramos con esto con Eduardo Zinkowski allá en San Pablo. Yo insisto, veo un poquito lo que se escribe sobre Bolsonaro y me parece que son otras categorías que la de derecha y la de izquierda, ¿no? Porque Massa sale a apoyar a Lula y demás, y se ha hablado y se ha escrito mucho respecto al apoyo, por ejemplo, del Departamento de Estado, de la Administración Biden, también a Lula, para alejarse de Bolsonaro, porque ven ahí un eje Bolsonaro-Putin, es decir, ven un eje que no es un eje que estabilice a la región. Lo que pasa es que, bueno, Bolsonaro obviamente es alguien de derecha, pero tiene una serie de condimentos que lo hacen, que no es el candidato típico de derecha, liberal, digamos, de alineamiento automático con Estados Unidos y de rechazo a todo lo que Estados Unidos plantee como política exterior. ¿Ahí ves que hay algo distinto, digamos, en el tema de Bolsonaro? Ya dijimos, digamos, que hay fenómenos de derecha, de extrema derecha, que tienen una identidad muy propia, que no son liberales en el sentido estricto del término. Perdón, y es una identidad antiglobalización. He visto videos que han elaborado en contra de Lula, donde Lula defiende Naciones Unidas, Lula defiende los planteos de la globalización, y Bolsonaro plantea una cuestión bien nacionalista. Por eso hay que ser cuidadoso con las transferencias y las miradas desde Argentina hacia Brasil. Porque yo te diría, en primer lugar, Lula es más representante del establishment, si querés, brasileño, o de cierta parte del establishment brasileño, que lo que a lo mejor el frente de todos quiere ver acá. Creo que tiene una foto en sepia, no sé el frente de todos, pero al menos el presidente tiene una foto en sepia de Lula. Lula es otra cosa. Digamos, vos escuchás a lo mejor a los economistas del radicalismo argentino, o de algunos referentes del PRO de la Argentina, y deben tener más coincidencias con Lula que con Bolsonaro, no me cabe ninguna duda. Probablemente en el cuadrante de Juntos por el Cambio, Bullrich y Macri se sientan más identificados, ni hablar mi ley, con este fenómeno de Bolsonaro. Pero digo, no son tan transportables las realidades como primera definición. Y una cosa que no quería dejar pasar, creo que en las últimas elecciones, no solo de Brasil, de la región, cuando vas ganando, guardá las encuestas. Que los demás no vean las encuestas donde vos estás ganando, sobre todo en escenarios de polarización. Porque contrariamente a la idea de que si vos divulgás que vas ganando, vas ganando, los demás dicen, uy, quiero anotarme el tren de ganador, lo que puede pasar es que algunos digan, no, voy a hacer un voto útil en contra para frenarlo. Claro, claro, muy interesante lo que planteás. Maxi, también hubo repercusiones en Juntos por el Cambio, porque también generó algún debate interno. Ayer a la noche sacaron un comunicado desde Juntos por el Cambio, felicitando, básicamente, felicita al pueblo brasileño por una nueva muestra de fortaleza de su democracia, las relaciones entre nuestros países tienen una importancia estratégica y anhelamos en los próximos años poder fortalecer juntos una potente alianza, empezando por el Mercosur. Esto también es un guiño a Lula, porque sabemos que Bolsonaro es muy crítico de lo que es el Mercosur y hubo algunas voces de Juntos por el Cambio, como Miguel Pichetto, fundamentalmente, que salieron a apoyar la candidatura de Bolsonaro. Esto no cayó bien en la coalición, particularmente en los sectores del radicalismo, de la coalición cívica, que no quieren saber nada con Bolsonaro. Por eso ayer a la noche hicieron este comunicado, firmado por la Mesa Nacional de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio, donde un comunicado ambiguo, donde se deja entrever que no apoyan a nadie, básicamente. Cierro con vos, Eduardo, pero antes quiero ver los apoyos de Milley, de Trump y de Trump Jr. a Bolsonaro. Fíjense el tono de esos apoyos, que me parece que expresan un poco qué es lo que hay detrás. Fíjense lo que decía Milley apoyando a Bolsonaro en el día de ayer. Y para que no esté solo, esperemos que este domingo también lo acompañe Jair Bolsonaro y nosotros en el 2023. Y también Trump, desde su avión, que le envió un mensaje a Bolsonaro haciendo campaña, que Bolsonaro agradeció. Para los pueblos de Brasil, tienes una gran oportunidad de reelectar un líder fantástico, un hombre fantástico, uno de los grandes presidentes de cualquier país del mundo, Presidente Bolsonaro. Él ha hecho un trabajo increíble con tu economía, con tu país. Él está respetado por todos todos por todo el mundo. Así que yo le envío estrictamente a Presidente Bolsonaro. He will be your leader for hopefully a long time. He has taken your country to great heights. And again, your country is now respected because of him all over the world. So go out and vote for Bolsonaro. Bueno, ahí estaba Trump, ¿no? Todo lo que diga Trump, digamos, el Departamento de Estado dice vamos al otro lado. Todo lo contrario de que diga, todo lo que diga Trump después de lo que pasó con el 6 de enero, el ataque al Capitolio. Y Trump Jr. también hablaba de frenar al comunismo. Cierro con vos, Eduardo, respecto a esto que planteamos. Si no hay algo distinto, ¿no? En el borde del sistema de Bolsonaro, de Trump, distinto a lo que ha sido hasta ahora la contienda política tradicional. Total, no, pero a mí me parece un error conceptual decir que Bolsonaro es de derecha. Bolsonaro es de extrema derecha. Bolsonaro vota con Arabia Saudita, con Bielorrusia, con el Congo, contra el aborto, con pautas contra la mujer, digamos, retrógrado, al extremo. Hoy te diría que Bolsonaro es un pari del mundo. Solo obtiene apoyos absolutamente minoritarios como ese que acaba de mostrar. Entonces, en ese punto, digo, alimenta un fantasma de un comunismo imaginario en Lula que no existe. El gobierno de Lula, como ya lo dijimos, fue absolutamente promercado, aumentó las reservas diez veces. En fin, tenemos un montón de datos para detener cómo fue, hasta tuvo un sesgo que la izquierda propia brasilera le achaca a Lula que se dirigió promercado, que era algo mucho más próximo de un Biden. Yo creo que Lula es algo mucho más próximo de un Biden que de un líder tradicional de la izquierda. Eduardo, gracias. Sí, muy amable, como siempre. Muchas gracias a usted. Ahí está, Eduardo Zinkowski. Bajamos un poquito acá lo que está pasando y me interesa un poquito tu análisis de esto, que yo creo que es el principal problema, que es lo que está pasando con la inflación. Adelantamos el otro día, atención las mediciones del Banco Central que están mostrando que la inflación sigue volando, que los precios siguen volando. La inflación de septiembre en la medición que tiene el Banco Central, que no necesariamente es la del INDEC, pero que en los últimos meses viene mostrando bastante precisión. El INDEC va a dar recién dos semanas el número de inflación. Dio para la inflación general arriba del 7% en septiembre. Arriba del 7% en septiembre. Y en el caso de los alimentos, arriba del 8% en septiembre. El dato que tenemos es alimentos entre 8,3% y 8,5%. Ese sería el cierre que tiene el Banco Central del mes de septiembre. Es un nivel récord del año. Y la pregunta que se hacen ahí en gente del directorio, miembros del directorio, es si la inflación de septiembre no superó la de julio. Claro, no, no. Es lo que decía, no. La inflación de septiembre fue peor que la de agosto, que dio 7%, la general. Y muy similar a la de julio. La pregunta es si la inflación de alimentos, que fue peor que la de agosto, fue todavía peor que la de julio. Pero la inflación de septiembre en la medición que tiene el Banco Central fue peor que agosto y muy similar a la de septiembre, tal vez un poquito menos. Pero estamos hablando de que tres meses consecutivos del 7% de inflación. Atención, porque ahora vas a contar qué pasa en octubre. Porque en octubre no hay... Y ojo con las mini devaluaciones del Banco Central. Porque en el Banco Central consideran que la aceleración de las mini devaluaciones que está exigiendo el FMI es lo que generó también que la inflación siguiera cómoda alrededor del 7%. Está hablando el ministro de Economía. A ver qué está diciendo. Y que estudien jugando. Porque además lo que tienen que saber es que en el mundo que viene la tecnología juega un papel fundamental. Que cada uno de ustedes sepa cómo sabe manejar la tableta, los programas, los juegos. A nosotros que ya somos viejos en términos generacionales nos sirve para saber que el país tiene futuro. Que la provincia de Buenos Aires tiene futuro. Y que Tigre también tiene futuro. El programa capacita a los docentes. Porque no los queremos dejar afuera de la revolución tecnológica. El programa prepara a las escuelas. Y es importante agradecer el trabajo como decía Malena, Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Jefatura Escolar Distrital Tigre, directivos y docentes de las escuelas, más el trabajo de compromiso articulando a todos y consiguiendo los recursos que hacen falta para que nuestros maestros y nuestros alumnos entren con herramientas al siglo XXI. Ustedes son los dueños del siglo que viene. Son los dueños del país que viene. Y queremos que en todo caso el esfuerzo de prepararlos en programación, en tecnología, de tener accesibilidad nos sirva para dejarles las mejores herramientas posibles. Nuevamente, gracias a ustedes. Cuando lleguen a casa díganle gracias a los papás porque confiaron en este programa. Denle un beso a la maestra y al director de la escuela que se subieron al siglo XXI junto a nosotros. Y sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas, entendamos que el futuro de nuestra patria está en que nuestros hijos estén preparados en el mundo de la tecnología para enfrentar los desafíos del futuro. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y ustedes además de jugar ¿qué tienen que hacer? ¿Qué prefieren? ¿Estudiar o jugar? Vamos entonces a jugar y a estudiar juntos. Estudiamos jugando y jugamos estudiando. Felicitaciones Tigre, felicitaciones Male y a todo el equipo muchísimas gracias. Disfrútenlo ahora. Gracias Sergio y llega el momento de disfrutarla. Antes vamos a hacer una imagen de todo esto. Me gustaría una imagen ¿cómo hacerlo? Completame los datos de inflación que me decías de octubre. Y mirá, arrancó el mes con subas muy fuertes sobre todo en alimentos, incrementos de entre 5 a 16% en productos de la canasta básica. Esto tiene que ver con aumentos que fueron anunciados por las fabricantes antes del fin de semana y que fueron puestos en marcha hoy mismo. Y mirá, recién me pasaban a uno adicional que no llegaba el tiempo para ponerlo acá en la placa. Pero por ejemplo, todo lo que es aderezos enlatados 16% es lo que más aumentó. Arroz 15%. Azúcar 10% adicional. Estamos hablando de un producto que viene aumentando digamos en el último año el doble y sigue aumentando por arriba del índice en mes a mes. Panificados 10%. La harina 9% en promedio. Fideos 8% en promedio en distintas marcas, calidades, etc. Aceites 6% con la particularidad que en el caso de los aceites es el segundo aumento en los últimos 15 días. Si vos tomás la última quincena aumentos en aceite da 11%, no 6%. Entonces, fíjate que la mayoría de los aumentos ya están en un toque y dígito en un solo mes. Ojo con lo que estamos viendo que estamos viendo un régimen inflacionario totalmente distinto al que habíamos visto con el 50% del año pasado o los dos últimos años de Macri, ni qué decir con el del 25-30% de Cristina. Acá estamos con un régimen inflacionario que si se lograra bajar la inflación de octubre al 6%, que vamos a ver, con estos números es difícil. Empezó con aumento de combustible, venimos, el Banco Central tiene que acelerar el Croll Impact, porque le está quedando muy atrasado el tipo de cambio oficial y sobre todo en estos meses que no va a tener el ayudín del dólar soja. Bueno, ojo que si se desacelera el 6% de octubre a diciembre la inflación, cerramos 100% en el año, 100% de inflación. Ahora vamos a ver cómo quedan las paritarias frente a ese número, pero hay que bajar al 6% para cerrar en 100% de inflación. Lo que estamos viendo es que tres meses consecutivos el 7% y octubre empieza así, digamos, de nuevo, muy fuerte ese aumento, además de todos los precios regulados que están aumentando o los que están atados al dólar y demás, muy fuerte aumento en precios de alimentos. Te decía, por ejemplo, los lácteos hoy mismo anuncian un aumento del 8%, en bebidas, 20% en las gaseosas, 20% de primera línea y 10% en el vino, todo va sumando y por ahora no hay una reacción de la Secretaría de Comercio ni siquiera en una convocatoria de las empresas, digamos, que se intentó en algún momento una reunión de Tombolini con las seis principales fabricantes de alimentos donde le dijo calmen un poco la situación, hace un mes apenas había asumido, bueno, esto no ocurrió obviamente y bueno, están terminando de cerrar la negociación de precios cuidados pero claro, las empresas, imaginate qué precios cuidados van a quedar acordar con aumentos que les propone el gobierno si mientras tanto lo que está pasando son aumentos de doble dígito en un solo mes. Acá si seguimos con inflaciones de este registro en estos meses hay que barajar y dar de nuevo, hay que pasar una segunda etapa urgente, está bien el orden macro, acumular reserva, el déficit fiscal y el apretón monetario pero hay que desacelerar con una cuestión más fuerte este ritmo inflacionario porque te come todo, te come el dólar, te come eventualmente la reserva del banco central porque si seguís con el dólar yendo por atrás de la inflación es imposible acumular reservas, es un escenario muy pero muy complejo y obviamente los números de pobreza del primer semestre que dio la semana pasada el INDEC vamos a añorar esos números porque cuando en marzo en plena campaña electoral el año que viene veamos los números de este segundo semestre más allá de las encuestas que vea Cristina y demás que van paralelo pero cuando veamos los números del segundo semestre en términos de pobreza e indigencia con estos registros inflacionarios es muy muy complejo ahora quiero una opinión tuya Gustavo pero lo tengo a José Luis Esper gracias Esper por atendernos muy amable hola 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 que tal muy buenas tardes quería justamente estamos hablando del tema de inflación y demás pero quería una opinión tuya respecto a lo que pasó ayer en Brasil con el triunfo de 5 puntos de Lula pero finalmente el balotaje el próximo 30 de octubre Lula-Bolsonaro bueno voy a hacer una lectura de lo de ayer nada más no del 30 de octubre obviamente no tengo la menor idea que puede llegar a pasar parecería ser que va a ser peleado de todas maneras por los números que quedaron ayer pero a mí ayer hay dos grandes conclusiones la primera es el desastre que siguen siendo las encuestadoras en materia política como en Argentina no le pegaron pero ni por asomo y la segunda es el nivel de polarización si en Brasil hubo polarización no me quiero imaginar lo que va a pasar el año que viene en Argentina con una economía lanzada más del 100% de inflación sin crecimiento con una explosión de la pobreza así que esas dos cosas se me ocurren decirte de lo que pasó ayer en Brasil bueno y cuál es tu opinión digamos vos temés digamos que triunfe vos siendo alguien liberal de derecha y demás temés un Lula presidente a fin de mes si lo temo si si tenés miedo temor esto de que avance el comunismo el socialismo un poco el mensaje que ha sido enviado de los que apoyan a Bolsonaro yo a Lula no lo veo no lo vi como presidente buen presidente como un presidente comunista no de ninguna manera habrá que ver que lo que propone me parece que hay que ser un poco más frío y ser respetuosos y cautelosos opinar con tanta de manera tan categórica de las cosas que pasan en un país en el cual uno no vive yo te podría decir soy categórico te lo doy como primicia que vamos hoy hoy la tarde mañana voy a presentar un proyecto de resolución para que el congreso decrete el estado de sitio alrededor de Villa Mascardi ahí en Río Negro en Bariloche en protección de los pueblos originarios verdaderos nuestros putruchos terroristas y de los ciudadanos que viven en la zona de Villa Mascardi el estado de sitio es para restituir el orden y la paz interior tal cual lo dice el preámbulo de la constitución eso sí lo tengo muy claro que Argentina debe ocuparse lo de Brasil de Brasil que es me interesa está bien eso que estás contando algo que estás presentando ahí en Villa Mascardi pero bueno me interesa una opinión tuya de ese tema de Lula Bolsonaro y demás vos apoyás a Bolsonaro no ni a Lula ni a Bolsonaro me mantengo absolutamente prescindente yo soy argentino vivo en Argentina y creo realmente que uno puede ser muy categórico del país en el cual uno vive del país en el cual uno no vive la verdad me parece que es mejor opinar con mucha cautela cosa que yo no soy cauteloso por opinar en Argentina ahora del resto no me parece que es poco respetuoso la verdad no está bien te lo planteo en términos de políticos que defienden las ideas liberales que vos defendés yo no sé si Bolsonaro es tan 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 liberal la verdad me parece más un conservador de derecha lo veo hasta medio homofóbico yo no tengo nada que ver con esas cosas yo soy liberal liberal en serio liberal la verdad que si Bolsonaro fuera tan liberal estaría haciéndolo imposible para que Mercosum siera tratado libre de comercio con todo el mundo no lo veo haciendo eso si admito que ha hecho una reforma laboral ha puesto un poco en orden a las cuentas del Estado pero el liberalismo no es solamente eso el liberalismo también es el respeto a las minorías el respeto a la decisión de vida del otro no me parece que Bolsonaro sea eso es más conservador en ese sentido el liberalismo es un continente no es que vos sos liberal en lo económico y sos conservador en todo el resto yo soy liberal no conservador pero bueno o sea el liberalismo no es tradición patria familia no de ninguna manera eso es el conservador tradición patria española yo jurar por esas cosas medio raro yo diría quiero sacar de la pobreza la gente que se está muriendo de hambre quiero que las leyes laborales saquen a la cantidad de millones de trabajadores negros que hay también en Brasil habría que firmar el tratado libre de comercio con todo el mundo para explotar el potencial económico enorme que tiene Brasil eso es ser liberal más que ocuparte del sirio de la iglesia de la cruz del que tiene sexo con quien de que religión sos la verdad que un liberal nos ocupa esas cosas bien tengo la última respecto al tema inflación ¿cómo estás viendo esta dinámica donde Massa está tratando de ordenar en el acuerdo con el fondo el déficit fiscal tasa de interés real positiva acumulación de reservas con el costo del dólar soja pero bueno si la inflación no se dé no yo creo que la inflación vamos a separar la pregunta en dos una cosa es el pronóstico que no tiene nada que ver con lo que uno cree que debería hacerse ni tampoco tiene nada que ver con los deseos de uno el pronóstico inflacionario yo creo Argentina se ha estacionado en una inflación de acá en adelante en el 100% de piso a nivel anual yo creo que el año que viene incluso podemos tener más del 100% de inflación anual que es el número con el cual vamos a terminar en 2022 por eso yo creo que está atado con esto el presupuesto el año que viene no puede ser que el gasto público crezca 70% que son 10 puntos más de lo que va a crecer la inflación según el presupuesto y además lo que habría que poner una clave en el presupuesto es que cada peso adicional que crezca la recaudación por encima de lo que está puesto en el presupuesto se dedica como en las reservas para que el gobierno no lo gaste discrecionalmente después y nos regalen estos mamarrachos como el dólar soja el dólar minero el dólar catar etcétera reserva tenés que dejar flotar y utilizar algún ancla y si tenés reservas como podés ganarlas y la recaudación crece por encima de la presupuestada esa es una manera mucho más prolija de ganar reservas que esto del dólar soja que ha generado una emisión fenomenal del elix para absorber toda la emisión que ha generado el dólar este de soja y además ha generado una pérdida importantísima en el banco central que el gobierno quebrado lo va a enjugar emitiendo deuda Esper gracias muy amable como siempre por nada muy buenas tardes José Luis Spert bueno Gustavo ahí estábamos hablando un poquito de los números de inflación ahora vamos a contar un poquito qué pasa con la reserva banco central y por qué por ahora no va a haber dólar catar hasta aquí Maxi creo que lo que hemos visto en estos dos meses más calmos de algunas variables macro se basa en dos cosas en patear vencimientos pesos de deuda y en adelantar ingresos dólar soja si no paras la inflación si no paras el precio de los alimentos generalmente las sociedades se comen de postre a los gobiernos cuando van a elecciones esto es sencillito es decir con una inflación de tres dígitos oficial a ver oficialismos que tuvieron una mejor performance en otros países perdieron ¿por qué tendría posibilidades un oficialismo en Argentina con el 100% de inflación? a lo mejor hay alguien que me puede explicar yo no lo veo entonces me parece una condición política no solo económica por lo que vos analizas habitualmente política para la administración para encarar el 2023 y yo creo y lo hablamos la última vez que estuvimos juntos aquí en el programa me refiero del famoso medio puente medio puente no te sirve para nada para lo único que te sirve para caerte un poquito más adelante entonces si acá vos no le das consistencia a estas medidas que a lo mejor están mejor orientadas porque digamos que lo que se alguien te puede decir bueno por lo menos uno se puso a construir el puente hasta ahora teníamos todo que se querían tirar de palomita al río claro bueno está bien sin saber nadar eso es mejor es decir que tenían la receta decían dejame a mí que yo lo arreglo y era como tirarse al río con los tiburones es mejor hablar de medicina económica que de curanderismo económico no me cabe ninguna duda y hace meses estamos en el curanderismo total las clases magistrales todas las cosas que ya sabemos que no sirvieron para nada ahora guarda porque en realidad vos fijate que muchas veces me incluyo en primera persona los que nos dejamos a analizar a ver a seguir los temas terminamos muy alejados de las cosas que pasan entonces mirá que después cómo pasó tal cosa cómo votó esto o por qué creció Bolsonaro o por qué los copitos o por qué tal cosa o por qué tal otra porque estamos tan acostumbrados a movernos dentro de determinado corralito digamos que después se nos escapan muchas importantes acá el tema de los precios tiene una importancia capital tiene una importancia capital el poder corrosivo de la inflación en la gente lo que te dicen a vos seguramente tus amigos tus conocidos la gente que te para por la calle si no paran los precios si yo voy a comprar toda la semana si voy con 5 mil y vuelvo cada vez con menos con menos con menos todo es chamullo vos después podés hablar de esto del otro te van a decir pero a ver en ese lenguaje que la política se usa tanto pero la gente lo usa ¿dónde está la mía? ¿dónde está mi negocio? ¿dónde está mi situación económica? ¿mi salario? ¿mi ingreso? ¿qué es a la que cuenta? el tema también es que no hay receta fácil y no hay cuestiones inmediatas y hay que ver si los tiempos le dan al gobierno como para bancarse varios meses en este régimen inflacional lo último Maxi muchas veces algunos dicen el trabajo sucio el trabajo sucio no hay nada más sucio y antipático que la inestabilidad de precios en términos electorales Gustavo gracias muy amable como siempre muy interesante escucharte vamos a Plaza de Mayo ahí está el móvil Diego de Nicolás ¿cómo estás Maxi? buenas tardes aquí en la Plaza de Mayo continúa una protesta de algunas agrupaciones como por ejemplo el FOL el movimiento Darío Santillán MTR y demás y trajeron una protesta un tanto novedosa esto se circunscribe solo la plaza las arterias brindantes están todas habilitadas Rivadavia, Virigoyen los autos van y vienen pero hoy temprano hicieron lo que se llama una especie de feria del trueque donde cada uno vino con alimentos con ropa con algunas artesanías y la fueron cambiando con esos bonitos que se usaban allá por el año 2000, 2001 un poco para simbolizar de que el salario ya no existe que el salario no les alcanza entonces tienen que acudir a otros métodos y ahora ¿qué están haciendo? mirá ahora han instalado estos gazebos aquí donde cada uno está trayendo un oficio oficios diferentes más temprano hubo gente que hacía herrería hubo gente que hacía carpintería ahora hay gente que hace cosas de panadería también algunas cosas que tienen que ver con plantas y demás a ver vamos a tratar de hablar con la gente por ejemplo que está acá que están enseñando por ejemplo un oficio con baldosas que tiene que ver con más que con albañilería con la creación de baldosas a ver le vamos a preguntar al señor ¿cómo le va? buen día bueno estuvieron enseñando un poco a la gente cómo desempeñarse y cómo adquirir un oficio sí señor y esto ¿cómo se llama esta técnica? ¿hacer baldosas? es cosa es premoldeado premoldeado se hace baldosa y cosas para andenes para sute para rambla ¿en cuánto tiempo se puede aprender a hacer esto? si da tiempo unos dos meses por ahí ya queda listo para salir a trabajar depende de las ganas de cada uno sí, lógico muchas gracias de nada suerte a ver vamos a seguir hasta el otro lugar ¿sabes qué digo? me comentan que este tema de hacer las baldosas y los mosaicos es algo que está aprendiendo mucho en el Gran Buenos Aires como salida de subsistencia de pequeños emprendimientos ¿no? que mucha gente cuando decimos qué hace con los planes y demás bueno parte de esa plata la invierten en materiales y lo que hacen es mosaicos baldosas y demás y después van vendiendo eso donde pueden ¿no? pero es algo que está que está funcionando mucho en el Gran Buenos Aires como cuentapropismo ¿no? como actividad dedicada para tener algún tipo de empreendedurismo y de economía de subsistencia sí, totalmente Maxi por eso la gente que vino aquí estuvo bastante atenta a esto como está también atenta te decía al tema herrería fíjate como han montado también aquí para enseñar herrería porque todos se preguntan qué difícil es conseguir un buen herrero ¿dónde lo consigo? le voy a preguntar al señor a ver a la otra persona que está más allá a ver si quiere comentarnos un poco ¿cómo estás? buen día estamos en vivo para 24 queríamos que nos cuentes un poco ¿estuvieron enseñando herrería a la gente? sí, sí estuvimos dando un poco de clase acá de herrería lo que hacemos nosotros claro y para alguien que quiera aprender este oficio por ejemplo ¿es complicado? ¿requiere dedicación? dedicación mayormente todo se aprende en la vida creo que uno puede estar mucho tiempo a ver si viene alguna persona y dice quiero ganarme la vida aprendiendo esto ¿en cuánto tiempo está listo para salir a trabajar por su cuenta? yo creería unos meses tiene que estar un par de meses y tiene que estar soldando profesionalmente muchas gracias no por favor bueno Maxi así que estas son algunas de las actividades que se están presentando aquí te decía también carpintería y otras actividades otros rubros del cuentapropismo que esta actividad pretende instalar y mostrar en el día de hoy está buena la filosofía que decía el señor es cuestión de dedicación de esfuerzo que todo se aprende yo creo que jamás podría aprender el tema de la herrería o esas cosas manuales que hay que tener cierta habilidad pero está bueno lo que transmite como mensaje distintas actividades Diego volvemos en un ratito que es este tema del trueque ¿no? qué tipo de trueque qué se está manejando por trueque y efectivamente bueno dónde se está realizando masivamente trueque en el área metropolitana así que en un ratito volvemos y nos contás digamos un poquito eso porque obviamente el trueque es una salida en los momentos de crisis donde los salarios no alcanzan para llegar a fin de mes o para comprar lo necesario vamos a ir a una tanda cuando volvamos hablamos de qué pasa con el dólar soja por qué no va a haber por ahora dólar catar también bueno qué está pasando juntos por el cambio y Brenda tenés también la división dentro del frente de todos por el conflicto social el tema de los piqueteros en la calle y bueno y qué pasó también con las declaraciones de Máximo Kirchner respecto al dólar soja y que el gobierno está de rodillas frente a las cerealeras masa presentó el viernes el dólar soja la verdad que si uno ve los números superó las expectativas que tenía el gobierno el dólar soja se liquidaron 8.120 millones de dólares el gobierno esperaba 5.000 millones 3.000 millones de dólares más de lo que esperaba el gobierno y la acumulación de reservas del banco central fueron casi 5.000 millones de dólares porque parte de los dólares que liquidó el sector sojero se usaron para pagar importaciones o sea que quedaron casi 5.000 millones de dólares netos en el banco central que incrementa la reserva y le permite al gobierno en la meta que había en el trimestre que cerraba en septiembre estar alineado con las metas de acumulación de reservas con el FMI sorprendió Máximo Kirchner que salió con una frase estuvo el morón junto a Sabatella las cerealeras nos pusieron de rodillas y hubo que darles otro dólar para que liquiden dijo Máximo Kirchner y agregó cuando los escuchamos decir y vamos a ser inflexibles con los pibes o acusar a los trabajadores y trabajadoras del neumático de ser intransigentes me preguntaba por qué nuestro país fue puesto de rodillas por las cerealeras hubo que generarles otro dólar para que liquiden lo que producen en nuestro suelo y que es parte de la riqueza de los bienes naturales de nuestra patria un discurso digamos que de alguna manera choca con lo que planteó Sergio Maza que dice Maza estoy tratando de ordenar el descalabro para eso necesito 5 mil millones de dólares del banco central Máximo Kirchner sale a decir que el gobierno está de rodillas efectivamente bueno si lo dice Máximo Kirchner debe ser así que efectivamente el gobierno está de rodillas lo que hay que preguntarse es por qué está de rodillas el gobierno y mi impresión de que está de rodillas es porque fue un descalabro el manejo económico de 2 años y 6 meses de gestión junto con una vicepresidenta y el propio Máximo Kirchner que bombardeaban a la gestión económica y que no definían cuál era el rumbo bueno ahora parece ser que apoyan este rumbo con el ministro de economía Sergio Maza ahora no sé cuál es la interpretación si hay más interpretaciones políticas pero dice que hubo que darle a las cerealeras el dólar de 200 porque el gobierno estaba de rodillas nunca ingresaron tantos dólares a la Argentina como en los nueve primeros meses de este año récord histórico fíjense lo que es el gráfico en nueve meses ingresaron 33.800 millones de dólares del sector cerealero según los datos de la cámara de cereales y aceites CIARA el anterior récord histórico había sido el año pasado 25.000 millones de dólares en nueve meses ergo en dos meses Alberto Fernández en dos años de Alberto Fernández ingresaron más dólares que los que ingresaron en la gestión de Néstor Kirchner en la primera gestión de Cristina Fernández Kirchner segunda gestión de Cristina Kirchner y de Mauricio Macri nunca ingresaron tantos dólares y bueno y el Banco Central está vaciado de reservas llama la atención fíjense el ingreso de dólares por presidencia lo que les decía dos años y nueve meses Alberto Fernández ingresaron casi tantos dólares como durante los cuatro años del gobierno segundo gobierno de Cristina Fernández Kirchner que tuvo también precios récord para la soja o la misma cantidad de dólares que durante los cuatro años de Mauricio Macri dos años y nueve meses está claro que con la cosecha del año que viene aunque sea una cosecha muy mala en el gobierno de Alberto Fernández van a haber ingresado más de 110.000 120.000 millones de dólares del sector cerealero jamás en la historia argentina ha ingresado semejante cantidad de dólares y estás con el Banco Central en cero a inflación del 100% y llama la atención llama la atención y después hay que una después puede hacer distintas interpretaciones nos pusieron de rodillas Macri nos dejó la herencia que nos dejó el FMI nos tenía tiro pero bueno si vos querés gobernar un país supuestamente el inventario lo mismo que Macri sabía la herencia que dejaba Cristina después no le salieron las cosas bueno que sigue y que venga el siguiente y en esa está el gobierno de Alberto Fernández dos años y nueve meses nunca hubo semejante lluvia de dólares del sector cerealero en la Argentina y el gobierno está tratando de buscar los dólares donde sea y por eso hubo muchas versiones respecto a qué iba a pasar con el dólar turista de hecho vimos en las últimas semanas desfilar a distintos sectores de la industria de la construcción distintos sectores productivos pidiendo que no se vendiera más dólar turista es decir que si alguien viaja al exterior lo pague con sus propios dólares y que no se usen las reservas del Banco Central el viernes el Banco Central dio el último balance cambiario que muestra que en agosto de nuevo salieron vía dólar turista 760 millones de dólares son dos meses consecutivos en este nivel en julio fue más o menos la misma cifra si uno le suma el dólar ahorro los 200 dólares dentro del cepo son mil millones de dólares por mes a este ritmo vamos arriba de los 10 mil millones de dólares de la cuenta de turismo y atesoramiento es un numerito de hecho últimos 12 meses esta cuenta solo de turismo ya está en casi 9 mil millones de dólares y puede terminar en 12 mil millones de dólares es un número como en los mejores tiempos pero no es con un dólar barato digamos es con un dólar bastante elevado porque es el dólar de 260 pesos que es el dólar tarjeta en este contexto el gobierno por lo menos Sergio Massa que hoy va a hacer anuncios para cuidar los dólares por el lado de las importaciones no es que se va a flexibilizar el acceso de dólares para las importaciones porque el Banco Central tiene que cuidar las reservas que acumuló con el dólar soja pero si se va a hacer una trazabilidad de los dólares se va a dar certidumbre al importador que si se le autoriza la importación va a tener los dólares en tal plazo y eso es muy importante porque ante esa incertidumbre todos los que importaban insumo por ejemplo recargaban los precios en sus productos porque no sabían a qué dólar o cuándo iban a acceder al dólar oficial para cumplimentar esas importaciones entonces me parece una medida sensata porque trata de despejar esa incertidumbre pero van a seguir las restricciones para las importaciones y por ahora el gobierno ha decidido no tocar junto con el Banco Central el dólar turista porque cualquier cosa que hagas con el dólar turista significa elevar más los dólares financieros o el dólar blue es decir la brecha cambiaria claro y además porque evalúan que tener un dólar catar un poco más alto había trascendido que sería cercano a los 300 pesos no solamente le pone un nuevo piso a los dólares financieros sino que no generaría un ahorro importante en términos de reservas pero atención porque el propio gobierno el propio Banco Central cuando hace las cuentas estima que durante las cuatro semanas del mundial se van a ir entre 1300 y 1500 millones de dólares en solo un mes o tengamos en cuenta que se fueron menos de 800 millones de dólares en el mes de agosto posiblemente en septiembre una misma cantidad de dólares pero durante el mundial en vez de 800 millones se van a ir entre 1300 y 1500 millones de dólares la estimación que tenían ahí los funcionarios es que si hubiese un dólar catar más alto en vez de ser 1300 o 1500 se podría ahorrar máximo 200 millones de dólares en un mes entonces ese es el riesgo de que se disparen otra vez las brechas versus el ahorro que se podría generar es muy chiquitito porque alguien que viaja a Catar no es que va a gastar menos dólares porque le ponen el dólar a 300 en vez de a 270 que está ahora exactamente entonces bueno esto genera hasta ahora una postergación muy probablemente no haya ningún dólar catar nuevo por esto mismo digamos lastimamente cuál es el costo-beneficio pero mientras tanto el tema es que se te van las reservas y si hasta ahora hay un problema digamos por ahora por ahora no hay dólar catar digo por ahora porque hay que ver cómo evolucionan las reservas en los próximos meses y el FMI está claro que lo que plantea es cuiden las reservas pongan un dólar más alto dólar catar llámenlo lo que quieran pero no sigan con el dólar oficial más los impuestos dando salida de dólares a las reservas del Banco Central pero por ahora no va a haber dólar catar claro pero ahí en vez de hablar directamente de un dólar catar probablemente y fue en su momento analizado un desdoblamiento directo para ver si justamente tenés un dólar más alto para los turistas que viajan pero el Banco Central accede a los dólares de los turistas que vienen de Uruguay de Chile de Brasil y con respecto a eso circuló un video de la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis que estuvo en el Apple Store más importante de Nueva York el más grande que es gigantesco y ahí le hicieron un videito que estaba en el Apple Store y demás Batakis en julio había dicho que viajar al exterior colisionaba con el empleo en la Argentina cuando estaban evaluando efectivamente si hacer un dólar turista más elevado y demás y que siempre lo terminan rechazando en el Banco Central porque dicen si hacemos esto nos dispara todavía más la brecha a cambiar y deshace las expectativas dispara las expectativas de evaluación sos presidente del Banco Nación y acabas de decir eso es decir cualquier argentino puede ir a donde quiera a Nueva York al Apple Store a los negocios a donde quiera pero no siendo funcionaria pública y del Banco Nación y habiendo dicho algo que podía tener algo de razonabilidad estaban sintonizando con los sectores productivos que querían que se elimine ese dólar y después qué sé yo vas al Apple Store dicen los voceros de Batakis que no compró nada que fue a ver solo para ver en el Apple está bien qué sé yo pero a ver si se entiende puede tener cinco iPhones no sé si el 14 el 13 el 1 el 2 no sé cuáles son los que dan vuelta ahora sos funcionario público de una política económica donde vos planteás que hay un problema con las reservas y el dólar turístico dejá que los ciudadanos no seas más funcionario público que es una opción nadie los obliga a ser funcionario público son funcionarios públicos evidentemente porque le gustan porque tienen vocación o por otra cosa entonces cuando dejen de ser funcionarios públicos hagan lo que quieran ahora cuando sean funcionarios públicos que sean consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen está Sabore de los autoservicios Sabore gracias por atendernos muy amable Hola Maxi no, gracias a ustedes por favor Bueno empezó muy fuerte de nuevo remarcaciones en octubre de alimentos ¿es así? ¿qué pasa con el tema de alimentos? Tremendo Maxi durante lo digamos la semana anterior y el comienzo de esta semana hoy llegaron nuevas listas el café un 9% sobre un 35% que habíamos tenido en julio más un 9% ahora un 9% más lácteos 9% lácteos no se salvó nada Maxi todo lo que es lácteos de todas las empresas aumentaron entre un 9 y un 12% galletitas ya sabíamos que iba a ocurrir porque ya te lo había comentado que el azúcar hace 60 días atrás nosotros la pagábamos 117 pesos y hoy nos cuesta 220 pesos de costo que también te había contado cuando estuve en tu programa que pagábamos hace un mes atrás una botella de aceite de litro y medio de girasol 360 pesos y cuando estuve en tu programa te comenté que la pagamos 724 y la semana pasada la pagamos 899 esto es una locura lo que están haciendo pero una locura no puede ser que ahora parece como que se ha naturalizado que cuando hay un aumento tiene que ser entre un 10 y un 12% ¿sabés lo agresivo lo agresivo que es para el bolsillo del consumidor? esto es tremendo ver que un cliente viene apoyó arriba de la caja para que le cobremos 7, 8 productos y pasan tranquilamente los 2000 pesos el tema es que la gente no gana lo suficiente se habla de que va a haber un incremento importante también en el tema yerba escuchaba hoy que iba a haber un 40 o 40 y pico por ciento vamos a tener que vender un kilo de yerba a mil pesos Maxi esto ya no tiene gollete estuvimos el otro día reunidos con la señora subsecretaria de comercio y le planteamos el tema del aceite y nos dice que hay una parte que está subsidiado y otra parte no entonces lo que le preguntamos es ¿dónde está el subsidiado? esto y le hemos llevado boletas y le hemos llevado listas y le hemos llevado fotos para que vean que en nada exageramos no estamos haciendo un lamento estamos mostrando lo que está ocurriendo en el comercio de proximidad ahora una cosa muy breve me decían en distintos sectores no sé cómo será sé que están cayendo las ventas ahí en autoservicios y demás no tanto en supermercados pero bueno en general cuando hay aumento de precio y continúan en estos registros también es porque la demanda convalida porque si se cayera más profundamente la demanda ¿no? un poco esos aumentos no serían tan vertiginosos ¿es así o para ustedes efectivamente ya hay una caída muy importante del consumo de la demanda? no el consumo va cayendo Maxi porque hay dos formas de medirlo y hay una que es la correcta ¿no? en función de cuánto terminaste facturando en el día o cuántas unidades vendiste o sea cuando vos miras la continuación lo que importa es cuántas unidades vendiste exacto bueno y ahí se cae pero no es que esto ocurre en el comercio de proximidad y no en el hipermercado Maxi pasá con el auto por un hipermercado y vas a ver que la playa de estacionamiento también está vacía esto es una ecuación sencilla Maxi la gente se le acaba el dinero cada vez más rápido entonces es obvio que cuando como te lo dije en tu programa llega al 15 y es fin de mes la gente va fuerte ahora en los primeros días del mes y después trata de comprarlo lo más que puede a principio de mes porque a fin de mes tiene ya 8 o 10% más caro absolutamente todo ya ha encontrado ese ritmo y eso significa 8 o 10% de tu presupuesto la verdad que es muy impactante Sabore gracias muy amable como siempre ahí está Fernando Sabore que está pasando en el mercado cambiario bueno un mercado cambiario hoy es un día muy positivo a nivel internacional entonces tenés subas no solamente acá hablamos del tema Brasil que hay una revaluación del real de casi 4% una suba muy importante en la bolsa de Brasil en el resto de los mercados en Estados Unidos en Europa está todo muy positivo en ese contexto aquí el dólar paralelo está bajando 6 pesos 284 y el dólar para la empresa está a 305 306 pesos eso es un tipo de cambio estable respecto del viernes o sea acá a diferencia de lo que ocurre en otras latitudes bueno el dólar está digamos estable no 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 se revalúa la moneda local sigue la toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires Flor siguen siendo alrededor de 10 colegios en estas tomas mañana además hay paro docente en la ciudad lo convoca UTE en demanda de reapertura de paritarias pero también para apoyar el reclamo de los chicos y de las chicas y en contra de lo que llaman una persecución a la comunidad educativa todo el mes va a haber plan de lucha de la de los distintos gremios pero sobre todo de UTE para hacer esta protesta y ayer la ministra de educación de la ciudad Soledad Cunia dijo que los alumnos que estén en las tomas van a perder la regularidad y lo que está pasando en las últimas horas es que empezamos a escuchar un poco más a los padres y las madres que apoyan por un lado a los chicos de las tomas o que están en contra de las tomas y se manifiestan en este sentido aparecieron cartas en contra y cartas a favor y hay distintos argumentos para apoyar vamos a escuchar está Paola Galgani que es madre de una alumna de lengüitas en contra de las tomas y está también Emiliano Blaya que es padre de también un chico o una chica y está a favor de las tomas gracias a los dos muy amables no sé quién quiere empezar Paola no sé si querés contar un poquito qué está sucediendo y cuál es tu visión bueno lo que está sucediendo hoy es que en el caso de lengüitas particularmente que tiene todos los niveles educativos hay tres mil chicos que no pueden asistir al colegio quiero dejar en claro que estar en contra de la toma no significa estar en contra de los reclamos ni mucho menos estamos hablando de las formas todo el mundo tiene derecho a manifestarse esto está claro y ellos están ejerciendo su derecho a manifestarse pero el derecho a la educación está por encima de todo y nuestros hijos no están pudiendo ejercer su derecho a la educación nosotros pedimos que levanten la toma tienen los canales de diálogo que están pidiendo en el caso particular de nuestra escuela pedían que por escrito les aseguren una reunión bueno tomamos conocimiento tuvimos reuniones hoy con las autoridades tengo en mi poder el mail que envió el ministerio el día jueves citándolos el día viernes a una reunión y no fueron ellos dicen que el ministerio les canceló esto no es cierto fue cancelado por ellos porque no iban a entrar en un cuarto intermedio para poder asistir a la reunión con el ministerio ellos ¿quiénes son los chicos? los chicos que están tomando el colegio el centro de estudiantes con todo esto arriba de la mesa se le han hecho varias propuestas fueron hablar de distintos organismos el ministerio tutelar que se ofreció a ayudarlos e intermediar no se han comunicado con ellos fueron de la defensoría les dijeron que la propuesta que les estaba haciendo el ministerio les parecía que era buena que por favor la tomen dijeron que no con todo esto el día sábado votaron y quiero hacer una aclaración respecto a la votación después si me lo permiten votaron continuar con la toma se pasó me parece que a un plano que ya no no estamos hablando ya ni de viandas ni de la saca estamos hablando de otras cosas a ver Emiliano y gracias a los dos por participar al margen de lo que piensen sus hijos o hijas yo soy padre también de adolescentes es muy difícil a veces que piensen igual que uno en cualquier tema no sé ni quiero preguntarle digamos si los chicos de ustedes están a favor o en contra de la toma no no mi hija mi hija está en contra se manifestó verbalmente en contra y fue agredida por esto también está bien me interesa pero me interesa un poco la posición de ustedes como padres si Emiliano completamente no 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 como me interesa la posición de los chicos autónoma de los padres en todo caso si ay estás muteado ay estás muteado a ver si te podemos escuchar ahí ahí tengo un problema con el micrófono a ver Emiliano desconecté los auriculares ahí está ahí está perfecto ahí está perfecto ahí te escuchamos no yo no estoy ni a favor ni en contra de la toma la toma es una decisión táctica que se toma o no se toma según las circunstancias que se está viviendo es como decir estoy en contra que se pinche la rueda del auto se pinche la rueda del auto la tiene que cambiar digamos no es que ah no la forma de reclamar es la toma no hay muchas maneras de reclamar de hecho la escala de lo que ha sucedido en este conflicto ha tomado todas las formas de reclamar la toma ha sido la última la más llamativa y claramente la que más molesta porque bueno genera esto que dice Paola que no hay clases y todo lo que ya saben pero digamos enamorarse de la herramienta de la toma no tiene sentido la toma tiene sentido cuando es el último recurso y es el que bloquea la cuestión para que pueda dialogarse desde un lugar donde el auto esté obligado a dialogar porque el auto es una ciudad por más que ahora tal vez el de Nini Marshall que se conoce a mi hija no invitaron a ningún diálogo ¿estás por ahí? sí pero a nosotros no entonces cuando vos tenés una situación donde el diálogo la única forma de entre comillas obligar al otro a venir a hablar con vos es hacer algo que haga que él venga bueno ahí la toma funciona entonces no es a favor de la toma o en cuenta de la toma yo nunca voté la toma ni nada porque los chicos y las chicas del colegio son los que tomaron las decisiones en todos los sentidos nosotros simplemente hacíamos más que nada una cosa de apoyo logístico de la comida o lo que ellos necesitaran tal vez un consejo en caso de no consultar la realidad es que sentimos mucha hostilidad por parte del gobierno de la ciudad estos días tanto en lo discursivo como en las acciones mandando a la policía diciendo a la televisión que nos van a hacer pagar plata que nos van a hacer esto o no hacer lo otro sinceramente yo escucho de un lado alumnes que pueden o no equivocarse en el método o en lo oportuno o no de las cosas que están haciendo con un tono con una forma de pensar con una profundidad de análisis y del otro lado una actitud súper beligerante agresiva no vamos a permitir las frases así muy ampulosa que nos generan un buen clima de diálogo a ver brevemente sí Paula sí no no yo no dejaría tan a la ligera el pasar bueno la toma los deja sin clases van los chicos no están avasallando el derecho a la educación no es un tema menor y sí en la toma del colegio nosotros consideramos que ni siquiera como último recurso nos consta que no se han agotado todas las instancias para llegar a algo tan drástico y me parece que una cosa son los reclamos y otra cosa es la manera de hacerlos nosotros no estamos de acuerdo con una manera de hacerlos perdón perdón vos estás hablando del gobierno y yo te estoy hablando como mamá lo que le tengas que decir al gobierno es hacerlo al gobierno yo estoy hablando acá desde otro lugar no estar de acuerdo con la toma no es defender asistir a la escuela forma parte no solamente leer y dar pruebas socializar jugar para los más chicos acá hay chicos de jardín de infantes que están sin colegio chicos de primaria en todo caso en los otros colegios tendrán un solo nivel acá se votó 300 chicos de secundaria dejaron sin colegio 3.000 eso es una barbaridad que en el lenguitas el gobierno de la ciudad decidió suspender el jardín de infantes que está en otro edificio a partir de las tomas te hago una corrección ¿puedo? no el gobierno no decidió dejar sin escolaridad al jardín si bien el edificio es lindero se comunica con secundaria pero el problema no es por eso el problema es que no el problema es que al estar el colegio acéfalo de autoridad no hay quien se haga responsable de los alumnos dentro del colegio entonces no es por un tema edilicio nada más les agradezco a los dos estoy 14 y 59 se me termina el programa no quiero seguir respecto con el programa siguiente les agradezco a los dos seguramente vamos a seguir con este tema en la semana gracias colegas gracias Brenda el lunes que viene reforzamos todos los temas tenías una pila de agenda ya está Mariana Contartesi gracias a la gente de Baronil ¿cómo andas Mariana? gracias Baronil gracias por vestir también a Maxi ¿cómo estás? bien y vos? bien bien ¿cómo estás? bien que veraniega te viniste primaveral total ¿sabes que es el primer día sin manguitas hoy? me encanta aparte del floreado ya floreado está lindo sí está hermoso uno tiene ganas de caminar las calles acá de Palermo tenis ¿tienes clase? sí un poquito me voy a hacer una escapadita ¿te vas a hacer unos drink shop ¿cómo se dice? un revés una cosita un drive no el de la bare mira que yo no entiendo nada ¿te quedás vos con el drive? me quedo yo porque a Robertito lo mandé para otro lado después vamos a estar contando sorpresa donde va a estar Roberto exactamente Mariana nos quedamos viéndote chau 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 Gracias.